Es Meltem. Voy en camino. Selim, mamá ya se va. Te está esperando. Ya voy, mi amor. Estaba con Bural. Apúrate. Ojalá ya se hubieran ido. ¿Qué están esperando? Oye, hablando de Bural, ¿qué le pasó? ¿Por qué no se despertó? Lo voy a despertar y salimos. A lo mejor iremos al yate. Que no sepa que estuve aquí o se pondrá mal. Por favor, no seas tan complicado. Bebió demasiado y debe tener resaca. No lo despiertes. ¿Qué es? ¡Bural! El desayuno está servido. ¿Bural? Selim, anda a ver si está el auto de Bural afuera. No. Se fue. No entiendo por qué no me avisó. Ahora tenemos que encontrarlo rápido. A lo mejor fue a buscar a Munir. Seguro que fue a buscarlo. No me contesta. Llamamos a Munir ahora. Esta vez estará solo con él. Espero que no lo mate. Hola. Tío, sal de tu casa ahora. Bural está por llegar. A lo mejor ya está ahí. Estoy en Antalya. ¿Qué? Estoy en Antalya. Recién bajé del avión. Dice que está en Antalya. Qué gallina. Había un torneo de golf. Mis amigos me invitaron. Yo pensé que sería mejor antes que estar ahí. Sí, está bien. ¿Qué pasó? ¿Bural va para mi casa? Eso creí, porque se quedó en la casa de Erdogan. Cuando desayunábamos, él salió de la casa sin avisar. Quise advertirte. Está bien, gracias. Volveré el lunes. Hablaremos. Está bien, nos vemos. No me digas, ¿hoy yo? Mira todo lo que hizo. Frente a nuestros ojos, era una persona totalmente diferente. Cuando estábamos en problemas, nos ayudaba y nos daba consejos. Y ahora escapa. Ya cállate. Y dime dónde lo vamos a encontrar. Tengo miedo de que se haga daño. Llamaré a la casa ahora. Puede que vaya a su casa. De acuerdo, avísame. ¿Te pasa algo, Ifat Magul? No, ¿por qué? Tienes una cara diferente, muy radiante. ¿Ah, sí? No, no me pasa nada. Hoy te van a pagar, ¿verdad? ¿Es por eso? No es por eso, Mehmet. Toma, Fat Magul. Esto es tuyo. Muchas gracias. ¿Ves? Te lo dije. Ya no me molestes. ¿Qué está pasando? Se están burlando de mí porque me pagaron mi primer sueldo. Espero que te sirva. Termina de recopilar tus documentos para que obtengas tu seguro. Sí, eso espero. Estarán listos para la próxima semana. ¿No hay té para mí? Se lo sirvo de inmediato. Bueno. No hay té para mí. Arriba, arriba. Está bien, Kerim. Nosotros seguiremos cargando. Vete. Sí, está bien. No hay té para mí. No hay té para mí. ¡Gracias! Tienes teléfono. Para mí, te llama tu esposo. ¿Aló? Eh, Fatma Kul, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Llamé para decirte... ¿Quieres que vayamos, digo, comer todos, ir a... el centro a comer kebab todos juntos, Fatma Kul? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hoy cobraste el sueldo. Además, la gente de la casa está nerviosa por lo de Mocades y... Así cambiamos de ambiente. Serás la excusa para que comamos fuera. Eh, Murat dijo que quería ir y tu hermano le dijo que podíamos ir un día a comer fuera. Claro, entiendo. ¿Y qué dices? Puede ser, creo. Tú no vas a pagar por la comida si eso es lo que te preocupa. No es por eso. Entonces, ¿vamos? Está bien, vamos. Yo me encargo de llamar y reservar una mesa. Sí. Les avisaré a todos. Sí, yo también puedo llamar, pero llama tú, no te preocupes. Nos juntaremos en la casa y luego salimos. Bueno. Suerte. Igualmente. Oye, ¿el peluquero está abierto el día sábado? Claro que está abierto. Entonces voy y vuelvo. De acuerdo. Un saludo. Tébolo. 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 Más, tébolo. Tenemos que hablar, es muy importante Gracias por ver el video